Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses, y ayer te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Pero quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas Que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me lleres, y si me dejas si te vas el boy que quieres Ya no es justo que me endulces el olvido, para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami, me gusta, cuando yo te tengo como yo te trajo al mundo Que es lugar, donde salió tanta mala y tanta lectura Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas, no hay duda, dices que me quieres pero siento que me gusta Antes me llenaba la casa de rosas, y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte, y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar, me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle, y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder, pon de tu parte mi amor, vamos a hablar de nuestros corazones Yo nunca te quiero perder, pon de tu parte mi amor, vamos a hablar de nuestros corazones Y ahora te quiero perder, pon de tu parte mi amor, vamos a hablar de nuestros corazones Y ahora te quiero perder, pon de tu parte mi amor, vamos a hablar de nuestros corazones ¡Suscríbete al canal!